¿Qué? ¡Grico! ¡Grico! 30 para mando Adelante Acabamos de tener un accidente ¿Cómo que accidente? El inspector Rodriguez ha saltado por la ventana No sé dónde coño está ¿Cómo? Mande 10-20, voy para allá Copiado Necesitan 6 al dama ¡No estoy preguntando! ¡No estoy preguntando! ¿Pero qué ha saltado? ¿Ha saltado desde el... Pero sé si me he caído ¿Cómo que puedo saltar?